¡Qué rica que se ve a hacer en el condición, en el condición argentina y condición! Amigos, un buen artísimo que las han han disfrutado en la super fiesta de los patales Presentando, la transformada y la inclusión de los patales Nuestro clásico tema, donde se ha respondido a la vida de los patales Y un placer haber compartido con tantos amigos que están presentes en esta noche que Estaba que me ha sorprendido en Chile con muchas amigas y muchos amigos más Pero ahora, se ve en el condición, se ve en el condición, se ve en el condición Y les duele al teatro sonido, a todas luces, a toda alegría Una gracia burla, en una noche única para los patales Gracias a todos por haber venido, esperamos que yo, cualquier hijo de su agrado Que se haya compartido un momento listo de alegría, que le haya pasado bien A todos los amigos del Pozo Gil, que están timbando y recientemente trabajan Y dirigirle toda esta fiesta, a nueve cámaras con todo el funcionario neumático And flow, al amigo Juan Agriola, al amigo Martín Paredes con su patales el ded, con todo el trabajo, cada detalle y por morir en las luces gracias por tanta energía a Gabriel Grau y a Martín Benoli por tanto en la disesión también se me va a dar un punto único a todos los papeles a los familiares también con sus arreglos por haber venido en Argentina y Mauricio Moreno el bicho traneo un grandísimo tercero grande partido y en la opción de los patales en vivo en el Teatro Solís Se ven los guillotes a favor de tener un poco el ritmo y el gato oscuro el teatro en relación a esta mafia que no es ese teatro se ven los guillotes que bueno se ven los guillotes al final y la opción y la opción y la opción se ven los guillotes y la opción se ven los guillotes en el teatro y de los guillotes y de los guillotes Si es la vida de la fiesta el flotentotrillo, ella pensaba que era el horrores por el asiento, para nos vas a rear-toz de P? Si es la vida de la fiesta el flotentotrillo, se rompe nuestro tesour, la pasión a craga para nos vas a rear-toz de P? Si es la vida de la fiesta el flotentotrillo, la tortillosa y pitotrillo, le sabrías por el asiento sin padre, con ese part Benton de Bwood, Me fenton por el botín y yo Potín, potín y no me justo Quiere transmitir tu voz de la luz Me humblece a ti, no te disson Conadrimos de los guardales Se meton por el botín y yo ¡Va! ¡Va! Por las que más rique einmal ¡Va! 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 Si hay una guitarra a la queza flote con mi yo Si hay una guitarra a la queza flote con mi yo No elétle a la queza flote con mi yo Lo veo en los pantalones que inquietan con mi yo Coti, coti, coti y yo Coti, coti y yo Peraустé los guantes que Kyara en hace el caje Coti, coti y yo Coti, coti y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!